... ...pues volvemos, continuamos adelante en directo, ya lo saben... ...estamos en la Plaza de la Asunción justamente... ...delante del Cabildo Antiguo del Ayuntamiento de Jerez... ...una auténtica maravilla que ustedes... ...yo siempre digo que la programación es muy amplia... ...eh, en torno a las fiestas de la vendimia... ...pero parte de esta programación, buena parte... ...se ubica la celebración o los eventos... ...precisamente en el Centro de Jerez, así que... ...vénganse al centro, que hay que disfrutarlo también y mucho... ...procisamente, en tan solo un minuto nos va a visitar... ...Nela García, que es la presidenta... ...de Acoge, la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez... ...que tenemos que hablar con ella, de qué forma repercute... ...y además positivamente, hablando... ...bueno, en principio, lo que ha sido... ...esta época estival, este verano... ...que en cuanto a visitas... ...hay que felicitar a todo el mundo... ...y luego, pues, las propias fiestas de la vendimia... ...pero ahora yo les decía que tienen que anotar esta fecha... ...el próximo 7 de septiembre... ...en la Ciudad de los Niños vamos a disfrutar del sexto día mundial... ...por la concienciación de Duchén y Becker... ...y para hablarnos de esta celebración... ...y de todo lo que conlleva, pues evidentemente... ...vamos a presentarles de nuevo a José Villalobos... ...que es el responsable de eventos... ...de la Asociación Duchén Parenprojet... ...aquí en Jerez de la Frontera... ...bienvenido de nuevo José... ...muchas gracias... ...el verano ha pasado volando, bro... ...volando, pero vamos rápido, ni me he enterado... ...que tú no te has enterado... ...pues anda aquí que te te luchas... ...no te he enterado todavía... ...yo mira, desde la última vez que nos vimos... ...José... ...en la piscinita... ...en piscina Jerez, exactamente... ...que fue en el mes de julio... ...pasó el mes de julio... ...he disfrutado de mis vacaciones en el mes de agosto... ...y hemos vuelto a trabajar... ...parece que fue ayer... ...yo creo que a ti te ha pasado lo mismo, ¿no?... ...a mí me ha pasado lo mismo... ...porque he estado también de vacaciones... ...pero también trabajando mucho por el... ...organizando... ...organizando y publicando a través de las redes sociales... ...todo el acontecimiento que llevas... ...pues yo para otra vez te lo digo... ...José... ...no se puede estar de vacaciones... ...y trabajando a la par... ...y organizando también... ...si estás de vacaciones hay que desconectar... ...bueno, pero es que... ...el día... ...pero si tú tienes capacidad para todo... ...no, no, no... ...¿a que no?... ...tú no sabes todas las actividades que llevamos... ...tú no has visto el cartel a todas las actividades que tenemos... ...pues sí, pero que si tú tienes experiencia... ...todos los socios que tenemos pues... ...entonces hay que publicarlo día a día... ...todo en un solo día no se puede... ...entre todos los días... ...una publicidad, una publicidad... ...y en vacaciones y todo... ...y en vacaciones... ...yo he estado por ahí de viaje y... ...estaba en la playita, pam, pam, publicaba uno... ...estaba aquí, pam, pam, publicaba otro... ...todos los días publicaba algo... ...o sea que tú no has desconectado... ...he desconectado... ...sí he desconectado... ...pero tengo que estar metido con mi asociación... ...pues entonces no has desconectado... ...he disfrutado, he disfrutado de mis vacaciones... ...que me parece importante también... ...si tú estás de vacaciones y estás organizando... ...un evento de estas características tan importante... ...pero además lo disfrutas... ...claro... ...oye chapó... ...no, sí, sí, disfrutarlo he disfrutado... ...este es el sexto encuentro... ...sexto ya... ...sexto ya... ...yo creo que nosotros hemos hablado... ...de esta fiesta... ...solidaria... ...donde todos tenemos que participar... ...y aportar nuestro granito de arena... ...como siempre digo... ...nosotros hemos dado a conocerla desde el primer momento... ...desde el primer año... ...desde el segundo año... ...el primer año lo hicimos... ...pero el segundo año sí empezamos ya aquí en Jerez de la Frontera... ...segundo, tercero, cuarto, quinto... ...y este sería el quinto año en Jerez de la Frontera... ...sí, pero digo por mencionándolo aquí en nuestro programa... ...sí, sí... ...yo creo que todos los años... ...sí, cinco años, sí... ...eh... ...y esto... ...yo no sé... ...si tú José... ...tendrás la misma apreciación que yo... ...pero para mí estos seis años... ...han sido un abrir y cerrar de ojos... ...pues sí... ...pasa volando... ...pasa volando y... ...los días cada vez pasan más rápido... ...los meses volando... ...y los años ya ni contamos... ...he querido hacer esta apreciación... ...porque... ...eh... ...hay que aplaudir... ...eh... ...la participación... ...sí... ...y el acercamiento que tiene el público en general... ...para con vosotros, ¿no?... ...o sea yo he dicho... ...que la fiesta es un éxito... ...por actividades que desarrollan... ...pero por asistencia de público también... ...y eso... ...hay que aplaudirlo... ...sí hombre la verdad que sí... ...que yo cada año estoy mucho más contento... ...porque cada vez tengo más fluencia de... ...de público a este evento... ...y bueno tengo mucha más gente que... ...que me siguen a través de las redes sociales... ...me apoyan y se solidarizan por... ...por nuestra lucha... ...y la verdad que... ...que sí que eso es de agradecer... ...es la verdad que tiene... ...mucha gente solidaria... ...siempre se vuelcan digamos... ...un poquitín con... ...para ayudarnos... ...yo creo que a estas alturas de la película... ...José... ...cuando hablamos de... ...de estas enfermedades... ...Duchenne y Becker... ...habrá poca gente que... ...no haya oído hablar de ellas... ...pero claro... ...siempre que vienes al programa... ...es importante puntualizar... ...sí... ...ok... ...cuando hablamos de Duchenne y Becker... ...a qué nos referimos... ...pues Duchenne y Becker... ...son dos enfermedades... ...van la misma enfermedad... ...Duchenne más agresivo... ...y Becker más leve... ...es una enfermedad rara degenerativa... ...que afecta a lo que es la distrofina... ...la distrofina es un gen que tenemos lo que es en el cuerpo... ...que es la que ayuda digamos a agarrar lo que es la masa muscular... ...estos niños que... ...bueno que no... ...no generan bien lo que es la distrofina... ...tiene un salto en el ESO... ...o dos o tres... ...ya depende del grado que tenga... ...van perdiendo debilidad muscular... ...en Duchenne digamos... ...en caso de niños con Duchenne... ...la debilidad va mucho más rápido... ...con 10, 12 años se queda en silla de ruedas... ...con 15 años ya tiene que dormir por la noche con... ...asistencia de oxígeno... ...los 20 ya prácticamente paralíticos... ...25 y no llegan a superar los 30 años de vida... ...o sea que estamos hablando de una enfermedad... ...que al final... ...el desenlace puede ser la muerte... ...eh, sí... ...el desenlace es la muerte pero ya no es desenlace es la muerte... ...sino es el transcurso de la enfermedad... ...claro, claro, claro... ...es una enfermedad... ...pero que estamos hablando quiero decir... ...que es una enfermedad mortal... ...sí, claro... ...pero es el proceso digamos la enfermedad en sí... ...es lo que yo siempre... ...me da un poquito más de, ¿no?... ...de rabia, ¿no?... ...porque es un proceso que es... ...poco a poco va perdiendo debilidad... ...va perdiendo debilidad... ...es un niño... ...y siempre son conscientes... ...porque la cabeza nunca afecta... ...solamente afecta digamos lo que es el organismo... ...entonces el niño se va dando cuenta... ...periódicamente de su avance, de su enfermedad... ...y la verdad que es bastante duro... ...es una enfermedad bastante agresiva... ...y bueno, aunque siempre me van a mí con una sonrisa... ...pero la verdad que es que es una enfermedad bastante dura... ...y yo lo que quiero es luchar solamente para que se investigue... ...y que se avance lo que es la investigación... ...que se encuentre una cura lo más pronto posible... ...y que todos los niños que tengan Duchen y Becker... ...bueno, pues puedan agarrarse digamos ese medicamento... ...y que le frene, que disfruten de la vida... ...porque además José, vosotros... ...habláis con argumentos, conocimientos de causas... ...y de la enfermedad de muy cerca, ¿no?... ...sí, conocemos bueno el caso digamos de mi cuñado... ...ya tú lo conocías a mi cuñado... ...sufrió la distrafe muscular de Becker y bueno... ...que te voy a decir, no os quiero recordarlo... ...porque entonces me hace pensar digamos... ...lo que es la misma vida de mi hijo... ...aunque la verdad que estoy muy agradecido con la asociación... ...porque gracias a la asociación se está avanzando... ...se está encontrando digamos... ...algo, algo por ahí ya va habiendo... ...ya la enfermedad va un poco más despacio... ...gracias a la fisioterapia, gracias a la natación... ...gracias al curso de... ...bueno, a... ...a... ...como se dice... ...los avances... ...sí, los avances digamos general que se le va dando... ...digamos a los niños, eso digamos... ...bueno pues va paralizando un poco la enfermedad... ...mientras se va investigando, entonces... ...porque cura definitiva no existe... ...no, ahora mismo no hay cura definitiva... ...hay algunos medicamentos... ...para algunos niños depende del exon que... ...que les falte... ...para paralizarle un poco... ...lo que es la... ...la enfermedad... ...pero no hay una cura todavía... ...deficitiva... ...sí digamos tenemos que agradecer... ...porque ya en España desde... ...siete años que existimos la asociación... ...hemos recaudado ya me parece que son dos millones de euros... ...se dice pronto... ...a nivel de España... ...y tenemos 11... ...11 proyectos de investigación aquí en España... ...y después también mundialmente también se está investigando... ...tanto lo que es en Estados Unidos... ...lo que es en Italia... ...es decir, que va habiendo mucho avance... ...y bueno nos agarramos a eso... ...y por eso estamos esperanzados... ...y por eso digamos luchamos y hacemos este evento... ...sobre todo este día... ...que es un día muy importante para nosotros... ...el 7 del 9... ...que son los 79 son en el que se divide la distrofina... ...y celebramos digamos lo que es el día... ...para concienciar a la gente que existimos... ...que estamos aquí luchando... ...y que queremos eso... ...o llega a lo que es a la cura... ...y para ello necesitamos lo que es el apoyo de todos... ...estamos hablando de una enfermedad... ...o de dos enfermedades en una... ...una es más agresiva que la otra... ...ya lo hemos comentado anteriormente... ...para aclararte un poquito... ...en Duchen por ejemplo... ...es que tienen varios saltos de esone... ...y en vez que esone tiene un solo salto en el esone... ...esa es la diferencia... ...o que pasa que en Duchen... ...lo que es la enfermedad va... ...progresando más rápido... ...y en vez que por eso digamos va un poco más despacio... ...más lento... ...es por eso digamos la diferencia entre uno y otro... ...es una enfermedad genética hereditaria... ...genética hereditaria... ...y también ya puede ser por el caso Novo... ...que es un caso de que a través del cromosoma XY... ...de la pareja pues puede traerlo también... ...es decir que no solamente es por otra vez de... ...o sea que esta enfermedad... ...como en otras tantas yo siempre digo... ...en ningún caso ni... ...nunca... ...la podemos mirar desde la barrera... ...porque en cualquier momento... ...nos puede pasar... ...pues sí... ...a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento... ...o sea que ya no hablamos ni de genética siquiera... ...y a nosotros de esta enfermedad... ...a cualquier enfermedad... ...tú sabes que hoy en día las enfermedades... ...parece que están como a la orden del día... ...no claro pero nos centramos en esta... ...también quiero aclarar una cosa... ...que gracias también a las investigaciones... ...que nosotros hacemos... ...avanza en otro tipo de... ...enfermedades... ...porque se investiga en laboratorio... ...y además se puede encontrar otra cura... ...en otro tipo de enfermedad... ...o decir... ...que no solamente estudiamos para nosotros nada más... ...se estudia para nosotros ¿vale?... ...pero que a raíz de ello... ...para mejor para cualquier otro tipo de... ...de parálisis o cualquier tipo de enfermedad... ...sí que a través de esta investigación... ...pues... ...en el camino... ...se puede encontrar con otro tipo... ...pues no sé incluso yo que sé... ...diría yo... ...pueden encontrar algún tipo de medicamento... ...que a lo mejor sirve para otro tipo de enfermedad también... ...bueno lo importante... ...Jose es que se está avanzando... ...muy lentamente... ...la investigación... ...requiere evidentemente... ...desde el plano económico... ...mucho fondo... ...y para eso pues vosotros organizáis... ...entre otras cuestiones... ...esta fiesta... ...la fiesta... ...se va a celebrar el próximo 7 de septiembre... ...en la ciudad de los niños... ...y... ...y ahí de qué vamos a disfrutar... ...pues... ...te le digo una cosa... ...no solo los niños... ...no haciendo todo el mundo para todas las ciudades... ...no, no, 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 es para niños para adultos... ...va un vez a las 8 de la tarde... ...hora... ...he puesto a las 23 en el cartel... ...pero no sabemos la hora de cierre... ...porque tenemos muchas actividades... ...vamos a tener Zumba este año... ...eh... ...vamos a tener salsa... ...vamos a tener... ...eh... ...vamos a tener... ...cuentacuentos... ...vamos a tener magia... ...vamos a tener... ...es decir... ...un pintacara, globoflex... ...es decir, una multitud de actividades... ...tanto para adultos... ...como para... ...como para niños... ...es decir, para todo el mundo... ...es una fiesta, digamos... ...un evento que no vamos a cobrar nada por... ...por la entrada... ...por la entrada... ...pero sí yo he preparado... ...unas papeletitas... ...vale... ...que son con 2 euros de donativo... ...pero gracias a... ...a esta papeletita... ...y estos 2 euros de donativo... ...pues... ...gracias a todos los coladores... ...que tú ves ahí... ...que son multitud... ...son más de 70 premios los que tenemos... ...preparados para sortear... ...pues vamos a repartirlo entre ellos... ...eh... ...no hace falta que... ...porque bueno... ...hay gente que me están diciendo... ...Pepe no puedo... ...tengo una boda... ...tal y cual... ...no hace falta... ...tú 2 euros grito... ...tú haces compra esta de aquí... ...esta entradita... ...la arranca... ...en los puntos de establecimiento... ...perdona... ...los puntos de establecimiento... ...que tenemos por Jerez... ...¿te mostras a la cámara? ...no es esto... ...son estas aquí... ...eso es... ...entonces si no puedes ir... ...pues te acerca a cualquier punto de establecimiento... ...que ahora mencioné los puntos de establecimiento... ...que tenemos en Jerez... ...recorta esta parte de aquí... ...si quieres ya pone tu teléfono... ...y tu nombre... ...y se lo deja allí al establecimiento... ...yo cuando vaya a recogerlo... ...lo me lo llevaré... ...y lo echaré en el buzón... ...guardo regalos... ...si sale su número... ...guardaré regalitos suyos... ...¿vale?... ...o sea que tenemos regalos... ...sí, además buenos regalos este año... ...no voy a mencionar porque... ...si menciona uno... ...te mencionará todo... ...¿vale?... ...y son multitud digamos... ...los que tenemos... ...si anuncia uno... ...especha enfada al otro... ...con que ahí lo dejo... ...pero son muy muy buenos regalos... ...los que tenemos... ...puntos de establecimiento... ...lo voy a decir... ...Azules Toque... ...que está en la calle Onda... ...Okei Májerez... ...Gimnasio que está en el parque empresarial... ...Pilate Májerez... ...que está en el bosque... ...eh... ...peluquería Jaire... ...tanto en el norte como sur... ...Carrefú Norte, Carrefú Sur... ...Clínica Astro Sur... ...que está por Mercado 80... ...Juan Mábenbé... ...la sala Juan Mábenbé... ...que está en también... ...por detrás del Maipa... ...el parque empresarial... ...peluquería Iluminada... ...que está en la Almendral... ...y me queda alguno más... ...yo creo que... ...que no... ...son los que... ...los que tengo así... ...los puntos de establecimiento... ...yo creo que lo tengo muy bien repartido... ...ánimo que se acerquen... ...que compren una papeletita... ...que son dos solamente... ...y colaboran digamos... ...o sea que se investigue lo que es la... ...y sobre todo eso... ...de que vengan ese día... ...porque ese día después... ...también al final del evento... ...vamos a tener lo que es... ...la lectura del manifiesto de Duchen... ...que este año lo vamos a acompañar... ...con una lluvia de estrellas... ...que es algo muy emotivo... ...muy... ...la verdad que es muy emotivo ese momento... ...una lluvia de estrellas... ...eh... ...el manifiesto que lo va a leer... ...el manifiesto bueno pues... ...no sabemos todavía... ...ah no lo sabes... ...ahí lo tenemos todavía... ...bueno lo leeremos prácticamente... ...yo muchas veces me quiero poner la lera... ...pues después me emociono no poder leerlo... ...y ahora tú conoces a mi mujer... ...que no ha podido venir hoy... ...porque está trabajando ya... ...hombre te voy a decir una cosa... ...mi mujer sí vale para... ...Rocío te voy a decir una cosa... ...yo no sé... ...eh... ...por qué... ...siempre que viene... ...eh... ...tu esposo al programa... ...por un motivo... ...por el otro... ...por el del final... ...por el medio... ...nunca vienes... ...trabajando... ...por claro... ...hombre claro... ...evidentemente si es por trabajo... ...no vengas nunca... ...si es por trabajo... ...pero chica pídete una horita... ...eso puede pedir una hora... ...acabamos de las vacaciones... ...no va a pedir una... ...no pasa... ...pero si eso lo entiende todo el mundo... ...si es para algo solidario... ...no lo van a entender los jefes... ...no lo que pedamos es que hacemos el programa en agosto... ...lo grabamos en agosto... ...y ya viene... ...puede venir ya también... ...no hay que venir en directo... ...vienes tú... ...hay que venir en directo... ...ah vale vale... ...eh... ...así que recuerde la fecha... ...es el próximo 7 de septiembre... ...en la ciudad de los niños... ...a partir de las 8 de la tarde... ...a partir de las 8 de la tarde... ...sin... ...eh... ...hora de cierre... ...sin hora de cierre... ...ni de finalización... ...tenemos previsto a las 11... ...11 y pico, 12... ...tenemos finalizado... ...son muchas actividades... ...claro, es que lo que ocurre... ...que ahora en verano... ...las 11... ...11 y media, 12 de la noche... ...es como si fueran a las 6 de la tarde... ...ya sé... ...que hay este año en sábado... ...que también es muy bueno... ...que no hay... ...ah y no hay que trabajar el domingo... ...que no hay que trabajar el domingo... ...Rocío tampoco ¿no?... ...Rocío no trabaja el domingo... ...Rocío estará diciendo... ...te quieres callar ya... ...eh... ...eh... ...así que lo que tienen que hacer... ...es colaborar... ...aportar... ...es un granito de arena... ...el 7 de septiembre... ...sábado en la Ciudad de los Niños... ...a partir de las 8 de la tarde... ...sin hora en principio de finalización... ...de esta fiesta en torno al sexto día mundial... ...por la concienciación de Duchenne y Becker... ...eh... ...hoy invita a todo el mundo ¿no? ...eh... ...puntualizar... ...www.duchenne-spain.org... ...nuestra web... ...que ahí se va a informar de todo lo que hacemos... ...de todo lo que llevamos a cabo... ...José Villalobos... ...a través de las redes sociales... ...me pueden seguir... ...y ver todas las actividades que vamos a hacer... ...todos los regalos que vamos a sortear... ...cualquier duda que tengas... ...es que también... ...puedo dejar mi teléfono... ...660-85-3167... ...660-85-3167... ...y si no bueno... ...a través del Messenger por privado... ...también me pueden poner en contacto... ...cualquier duda que tengas... ...cualquier cosa que quieras hacer... ...animar... ...que tienen que venir... ...que tienen que apoyarme... ...que vamos a pasar un día estupendo... ...un día grande y... ...y me hace falta la afluencia... ...pero para sentirme arropado y... ...y bueno... ...y que vea que tenga resultado... ...todo el gran trabajo que llevo detrás... ...que no solamente el trabajo... ...sino todas las personas... ...patrocinadores y colaboradores... ...que llevo detrás... ...que aportan bastante... ...y es agradecer bastante... ...de esta forma... ...yo siempre digo... ...es que sin ellos... ...que se le da visibilidad... ...a lo que es la enfermedad también... ...yo la verdad que es que... ...toy muy agradecido aquí... ...no os quiero profundizar... ...porque siempre me emociona hablar en estos momentos... ...no pasa nada si te emociona... ...si yo lloro dos por tres... ...si ya pero... ...no lloras en... ...en cámara... ...en cámara no te he visto ni que nunca lloras... ...que yo no lloro en cámara... ...yo te he reído... ...oye yo he llorado alguna vez en cámara... ...montones de veces... ...no te han visto... ...de reír sí pero... ...también me he emocionado... ...oye que yo cuando me tengo que emocionar... ...yo no me aguanto eh... ...pues nada de eso que... ...que sí que es muy bonito... ...es muy bonito pero que... ...que yo lloro hasta con los anuncios del Coca-Cola... ...sí ya... ...que yo también lloro últimamente con todo... ...pero que a través de la cámara no... ...pues entonces te digo una cosa... ...si tú lloras últimamente con todo... ...que a mí me pasa... ...eso es de la edad... ...de... ...bueno vamos a dejar... ...vamos a dejar ese tema eh... ...vamos a dejar ese tema... ...que a ti te afecta más que a mí eh... ...me parece... ...perdona... ...no... ...no lo voy a decir... ...ya está vamos... ...es igual... ...corramos un... ...por cierto... ...felicidades... ...eh... ...que yo no... ...que yo no quería decir nada... ...o sea... ...ya no voy a estar... ...ya lo dejo caer... ...ya lo he dejado y ya lo digo... ...feliz cumpleaños... ...muchas gracias... ...es bonito... ...es bonito cumplir la edad... ...eh... ...aunque no queramos... ...ahora estarán diciendo... ...que cabrón... ...a mí no me gusta celebrar... ...que cabrón yo... ...a mí no me gusta celebrar... ...el cumpleaños... ...pero ahora estarán diciendo todo el equipo... ...que hoy es su cumpleaños... ...no ha dicho nada... ...no hacerle caso... ...no, nada, nada... ...yo no he dicho nada... ...me quedo callado... ...eh... ...bueno José... ...importante... ...reiterarnos en invitar a todo el mundo... ...sí, que venga... ...que venga todo el mundo el 7 de septiembre... ...en la ciudad de los niños y niñas... ...que vamos a estar súper bien allí... ...vamos a tener muchas actividades... ...vamos a pasarlo a lo grande... ...y nada, eso... ...que venga, que venga... ...que no se diga que este año... ...eh... ...no hemos participado... ...porque ya hemos dicho que... ...en las cinco veces anteriores... ...ha sido un éxito de asistencia de público... ...que este año no se diga, ¿no?... ...hombre... ...que será mucho más seguro... ...todos los años cada vez... ...damos un escalón bastante más... ...más alto... ...están diciendo algo, ¿no?... ...es que las culpas las tienes tú... ...yo no, no, no... ...tú tienes la culpa... ...yo no, lo tienes tú... ...las altas coladas... ...pues... ...me las has puesto... ...en bandeja... ...lo ya están diciendo por aquí... ...¿ves?... ...¿sabes qué pasa?... ...eh... ...que ahora... ...los compis del equipo... ...nos dicen felicidades... ...eh... ...qué bien estás... ...qué guapo te mantienes... ...ahora estoy escuchando por aquí... ...una de chosco... ...claro... ...eh... ...gracias José... ...gracias a ti siempre... ...por venir al programa... ...como siempre... ...enhorabuena por todo el trabajo que vuelcas... ...para con esta asociación de Duchenne para el Project... ...eh... ...y al final... ...a ver, yo digo que el éxito es de todo el equipo... ...pero yo te tengo que felicitar a ti... ...en primera persona... ...muchas gracias... ...porque incluso tus vacaciones... ...eh... ...las has empleado para trabajar en esta fiesta... ...es que la ocasión lo merece... ...y cuando te toca pues... ...tienes que luchar... ...eh... ...y felicitar también y dar la enhorabuena... ...a todos y cada uno de los patrocinadores... ...que es importante... ...sí también... ...sin ellos económicamente poco se puede hacer... ...eh... ...no me llega... ...no además este año tengo colaboradores muy... ...patrocinadores muy buenos, eh... ...¿lo puedo mencionar? ...que sí, que sí, que sí... ...pero si no lo has dicho... ...porque no has querido... ...la ciudad de los niños y Sendalán... ...que es donde lo vamos a celebrar... ...cha por ellos... ...clinica Astro Sur... ...que ha aportado un gran... ...un gran granito de arena... ...eh... ...azul estoque... ...y... ...quién más, quién más... ...y... ...y clínica Puertas del Sur... ...que tú conoces a tu queridísima y a Carmen... ...ella... ...bueno... ...ha aportado su granito de arena... ...en patrocinio... ...y después... ...colaborando también con dos vales... ...no es que nos quiere decir... ...porque si no despertó a los demás... ...se nos va a bosquear... ...pero también ha colaborado... ...no pasa absolutamente nada... ...sí, pero es que son muchos... ...es que se empiezan a decir... ...mira, todos los que hay... ...tenemos tiempo... ...yo digo... ...sí, sí, hasta que no me digan a mí... ...que tengo que cortar... ...ah, pues mira... ...Electrogar, MSH Electrogar... ...que nos dona 5 letros domésticos... ...ya, ¿lo ves? ...ya, empezámonos... ...los siento por los demás... ...pero bueno... ...que los que no... ...bueno, que son muchos... ...que se metan en las redes sociales... ...que ahí estoy yo... ...que yo le informo de todo... ...y por supuesto, a la traca... ...lo tengo que mencionar... ...que no ha donado este año... ...todas las bengalas... ...para hacer la lluvia de estrellas... ...y qué maravilla... ...eso es maravilla... ...que maravilla... ...pues enhorabuena a todos... ...que se den por meción... ...sí, sí, sí... ...José Villalobos... ...reposible de eventos... ...de la Asociación Duchem para Enproyect... ...aquí es que... ...y perdona, imagen creativa... ...que es el que me ha diseñado el cartel... ...y el que... ...las papeletitas... ...ya está... ...al final lo digo todo... ...al final lo digo todo... ...que si no... ...que enhorabuena José... ...nada, gracias... ...y felicidades por... ...esta fiesta una vez más... ...y que se vaya avanzando... ...en la investigación... ...para con esta enfermedad... ...que yo creo que ya va siendo hora... ...de que se encuentre... ...al menos una cura, ¿no?... ...te veré por ahí este año... ...la mosca de la tela y se va... ...te veré este año por allí o no... ...eh... ...que hace un ratito, acércate... ...eh... ...sabes qué pasa... ...que tiene muchas cosas... ...que yo tengo que... ...si fuera mañana... ...tú me lo puedes decir... ...pero yo con tanto tiempo de antelación... ...bueno... ...voy a intentarlo... ...yo te lo recuerdo, tú me lo recuerdo por el WhatsApp... ...tienes mi teléfono... ...te significa, yo te lo recuerdo por el WhatsApp... ...eh... ...José, muchas gracias... ...a ti, como siempre... ...y ahora de nuevo nos vamos de visita... ...en esta ocasión de la mano de nuestro compañero... ...esta persona que está sirviéndonos de guía... ...en las visitas a todas y cada una de nuestras bodegas... ...en esta ocasión... ...continuamos... ...conociendo ampliamente... ...lo que son las bodegas Lustau... ...Marcos Perla, adelante... ...que es impresionante... ...pues que hace unos minutos estábamos... ...en la calle Arcos... ...en la bodega jerezana Lustau... ...y moviéndonos unos metros... ...nos hemos ubicado... ...Isabel Ortegón, ¿en qué calle o en qué zona? Estamos en la parte trasera... ...por la zona de la barriada España... ...justamente, en la bodega de la Emperatriz... ...Emperatriz Eugenia. Fíjense entonces... ...lo que nos daba como referencia... ...los metros cuadrados... ...la extensión que tiene... ...esta bodega jerezana, impresionante... ...y supongo que a lo mejor, no sé... ...me atrevo a decir que posiblemente... ...llegó incluso a acaparar más terreno... ...lo que era Lustau en sí... ...no, aquí cuando se ubican aquí... ...es cuando empieza un crecimiento más grande... ...antiguamente habían estado en la bodega de... ...de la calle Muro... ...que eran más pequeñas. O sea, todo este complejo... ...que al final nos encontramos unidos... ...y además por una calle que me has dicho... ...un pasillo que yo te preguntaba... ...¿este pasillo qué es? Esos son los almiscates... ...son esos pasillos que se dejan entre bodega a bodega... ...teniendo en cuenta que el complejo... ...ahora es todo un complejo... ...pero en origen eran bodegas que pertenecían... ...a diferentes propietarios... ...y entre ellos acuerdan... ...tener un pasillo, un almizcate... ...con techos altos que permitan circulación de aire... ...y ventilar, como les digo, los edificios... ...para controlar las altas temperaturas del verano. O sea, que aquí no había más remedio... ...que hacer un pacto de bodega, ¿no? ...unirse. Efectivamente, había que unirse... ...porque el cometido era el mismo, ¿no? Poder mantener unas temperaturas apropiadas... ...con lo que ellos, con las herramientas que tenían... ...que era un poco conocer un poco cuál es la situación... ...de tener techos altos, grandes ventanales... ...corrientes de aire y airear... ...no había maquinaria, no había aire acondicionado. Entonces, ¿cuánto tiempo aproximadamente se invierte... ...cuando se reciben visitas... ...para que el visitante conozca... ...si no todo, gran parte del complejo? Normalmente las visitas duran en torno a una hora... ...se hace un recorrido por los diferentes cascos de bodega... ...como les digo, los vinos están situados estratégicamente... ...y en cada una de esas bodegas vamos a hacer una parada... ...explicamos el vino y les damos a degustarlo directamente... ...por eso se llama copa en mano... ...porque iremos continuamente con nuestra copa en la mano... ...saboreando y catando. Qué bien. Exactamente. Qué bien huele eso. Exactamente, estamos ante un oloroso... ...el oloroso Emperatriz Eugenia... ...es un oloroso muy premium... ...que ha recibido muchísimos premios... ...y como su propio nombre indica... ...es un vino aromático, oloroso, con muchísimo aroma... ...empezamos generalmente... ...la primera al vino que damos a catar... ...es un vino de crianza oxidativa, amontillado u oloroso... ...y eso lo llamamos nosotros empezar de jerezanas maneras... ...es decir, empezar con un vino que tenga suavidad para el paladar... ...que preparemos ese paladar con unas notas más suaves... ...para después ya irnos a vinos más de crianza biológicas... ...con mayor carácter, un carácter más seco. Háblanos también, háblanos un poco sobre el lugar donde estamos... ...has dicho más o menos donde estamos... ...pero esto también tiene su parte de historia. Eso, esta bodega está declarada de Bien de Interés Cultural... ...es de 1848 acabada... ...es una bodega única ahora mismo... ...con esta estructura de columnas de piedra... ...las columnas redondeadas, la arcada que tiene... ...y el escudo que tenemos del que lo mandó a construir... ...que era el marqués de Misa... ...a esta bodega se la han conocido durante un tiempo... ...como las bodegas de Misa... ...ya cuando el Estado se traslada aquí... ...y trae nuestro oloroso emperatriz... ...la llamamos la bodega Emperatriz Eugenia... ...como les digo, una bodega única... ...no existe una bodega con esta estructura... ...y con esta maravilla de edificio. Fíjense que hemos comenzado por una parte muy bonita de bodega... ...Lustau... ...y esta me da la sensación... ...o al menos he tenido una sensación térmica distinta de temperatura. Claro, aquí está la crianza oxidativa... ...en la primera bodega que hemos estado... ...estaba la biológica, finos y más... ...bueno, en caso que estuviéramos en Sanlúcar Manzanilla... ...y aquí está la oxidativa... ...son vinos que necesitan pues que estén un poco más cerradas... ...para que las bodegas tengan los espartos... ...para que se airee pero que no entre demasiada luz... ...y eso va a hacer que las temperaturas parezcan que están un poco más altas... ...y que quizás puedan estarlo... ...es una bodega un poco más orientada hacia el interior... ...la primera bodega en la que hemos estado... ...esta es la mejor orientada hacia el Atlántico... ...buscando de nuevo esa brisa, ese aire fresco del Atlántico... ...que nos airee y nos permita hacer una buena crianza biológica... ...con velo de flor, que son los finos en este caso. Háblame de pilopos, que diga la gente cuando ve estas maravillas. Pues fantástico, maravilloso, espectacular... ...les llama muchísimo la atención... ...que es lo más llamativo de nuestros vinos... ...es el tiempo de envejecimiento... ...las joyas que son enológicas... ...no sólo ya por lo bueno, lo rico... ...y lo maravillosos que son... ...sino un poco por la historia, el legado que eso conlleva... ...son vinos que pueden tener pues más de 100 años... ...¿no?, en ese sistema de soleras y criaderas que tienen. Bueno, pues casi vamos a ir finalizando... ...este segundo encuentro que estamos manteniendo... ...no sé si se te queda algún dato más del lugar que estamos. Pues deciros que también tenemos aquí nuestros palos cortados... ...el Palo Cortado Península... ...que es también un vino que está cargado de historia... ...y que es un vino muy interesante... ...en esta bodega también se envejece ese vino. ¿Y qué no hay aquí, sabe?, porque a mí me da la sensación... ...con los cientos y cientos de botas que estoy viendo... ...yo creo que tenéis toda la gama de vinos. Efectivamente, el Gustavo tiene la gama más amplia... ...tiene más de 42 referencias... ...vinos de todas las tipologías... ...y ahora nuestros maravillosos vermux que también lo complementan. Brindemos Isabel, que estamos nada más y nada menos... ...gracias a Dios, celebrando un año más... ...las fiestas de la vendimia. Jerez te está viendo, lo que tú quieras decir. Pues nada, que disfruten de las fiestas... ...que tomen mucho vino de Jerez y que lo disfruten muchísimo. Que vamos a ubicarnos en un tercer y último encuentro, ¿te parece? Perfecto, muy bien, nos vemos en un ratín. Brindamos por las fiestas de la vendimia. Pues ahí quedaba esta segunda visita... ...que hacíamos a los bodegas Gustavo de nuestro... ...bueno, de la mano, de nuestro compañero Marcos Perla. Yo hacía referencia a la visita que nos hace hoy Nela García... ...al programa Nela García, saben todos ustedes... ...que es la presidenta de ACOGE, la Asociación de Comerciantes... ...del Centro de Jerez, porque con ella tenemos que hacer balance... ...de lo que ha sido precisamente en el centro... ...esta época estival, que ya se nos va... ...y también tenemos que hacer hincapié... ...en lo que están siendo las fiestas de la vendimia... ...que también es una ubicación maravillosa... ...para celebrar y llevar a cabo eventos importantes... ...dentro de la gran programación que el Ayuntamiento de Jerez... ...ha dispuesto para con estas fiestas. Nela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me has dicho antes, me encanta este plato improvisado. Mira, estoy súper a gusto. Estás como en tu casa. Es que es mi casa. Claro, por eso lo digo. Estás como en tu casa. La verdad es que te voy a decir una cosa. Para, por ejemplo, en este caso que vamos a hablar... ...de lo que es el centro, mejor ubicación para llevar a cabo el programa... ...y además en directo, no hay otra. No hay otra. Que esta, esta maravillosa plaza de Asunción. Es que es un marco incomparable. Aparte de que está muy cerca de todo, es todo lo que nos rodea... ...de historia, de patrimonio, es muy significativo... ...y es un sitio, en este momento estamos todavía con sombrita... ...y entonces es muy agradable para disfrutarlo. Y además, además de ser un programa en directo, Nela... ...es un programa muy vivo, porque aquí nos saluda a todo el mundo. Efectivamente. Todo el que pasa, adiós, Robes, que veo tus programas... ¡Guapo! También. ¿Por qué no lo vamos a decir? Pues sí. Con lo cual, es un poco un programa interactivo... ...o sea, que participa todo el mundo. Efectivamente. Si ustedes pasan por aquí y nos quieren saludar... ...suban a este escenario, que no pasa absolutamente nada... ...y saluden a quien quieran. Pero sí es lo más bonito también, porque estás tomando el pulso también de la ciudad. Exactamente. Estás viendo el movimiento de la carga y descarga... ...los personas que van pasando... ...ahora mismo están pasando dos personas que se ven que son turistas... ...que vienen de fuera con sus maletas. Incluso las personas responsables de la limpieza... ...que nos dan los buenos días cuando llegamos por la mañana. Eso es muy bonito. Hombre. O sea, que sea un programa participativo. El tema es que no se pierda también el tema social, ¿no? Y de la interacción con otras personas... ...que es fundamental también para nuestro día a día. Gracias por venir al programa, Nela. A vosotros. Voy a decir algo. Hemos estado hablando de esa fiesta... ...que se va a producir el próximo día 7, sábado... ...en la Ciudad de los Niños. Es una fiesta, la sexta fiesta... ...por la concienciación de la enfermedad de Uchen y Ubequer. Nela es una de las personas que además de ser la presidenta de ACOGE y en los eventos de ustedes... ...a través de su comercio, pues intenta participar, eso es, en todos esos actos importantes solidarios. También lo has hecho... ...en este caso colaboramos desde la asociación. ¿Desde la asociación? Desde la asociación de comerciantes, nosotros colaboramos, llevamos varios años colaborando con ellos... ...les regalamos cheques regalos... ...que ellos a su vez, pues sortean o regalan a los participantes... ...y luego pueden hacer las compras en nuestros comercios. O sea que colabora toda la asociación. No, colabora toda la asociación, es decir, puedes comprar en cualquier establecimiento que esté asociado en ACOGE... ...con los cheques regalos que nosotros le damos a ellos. Es que además es una presidenta solidaria. Se intenta, no podemos llegar a todo, pero sí que, bueno, que por lo menos hay cuatro o cinco proyectos al año... ...de carácter solidario con los que intentamos ayudar. Este año ha sido con la agrupación San Dionisio, por el tema de su 50 aniversario... ...ha sido la Asociación Contra el Cáncer, en este caso la de Dutschengen... ...o sea que todos los años hay unas cuantas, incluso con el programa de títeres de la gotera de la azotea... ...también ayudamos a patrocinar. Son aspectos sociales y culturales de la ciudad que en la medida de nuestras posibilidades... ...porque tampoco tenemos unos presupuestos como para poder llegar a todo... ...pero sí colaboramos con algunos para... ...pero como yo digo siempre, si se quiere, haciendo un pequeño esfuerzo, se puede. Efectivamente. Que eso es lo importante. Bueno, Nela, tenemos que hablar de balance... ...del verano. Que ya el verano se nos va, desafortunadamente para mí, que me encanta el verano. Pero vienen otros, vienen otros. Sí, sí, claro, claro. Ella me decía a mí, digo, Nela, tenemos que hacer balance de lo que ha sido el centro... ...aquí en verano, en época estival. Y dice, hablamos de lo que tú quieras, porque yo ya tengo mi mente y mi cabeza puestas en la Navidad. Tú vas por adelantado, Nela. Sí. El verano ha sido muy positivo desde hace unos años para acá... ...y es evidente, quien venga al centro... ...lógicamente el aumento de la oferta de hostelería y de ocio... ...pues también ha venido a poner a Jerez como un enclave importante... ...a la hora de elegirlo para tomar algo, para salir, para reunirte con la familia, con los amigos. Y ese verano pues ha sido igual de positivo. Ha empezado quizá un poco más tarde, porque las temperaturas en julio... Claro. ...sabes que también han sido diferentes. A nosotros nos afecta mucho no solamente la temperatura, sino también los vientos. Y no es lo mismo que haya poniente, que haya levante. Lo que es bueno para la costa, a lo mejor es menos bueno para Jerez y viceversa. Pero agosto al final ha sido un mes muy bueno, que ha compensado un poco el tema de julio. Y no solamente la hostelería, sino que se beneficia todo el comercio de alrededor... ...puesto que somos un gran referente a nivel provincial... ...pero también cada vez nos valoran más el público que viene de fuera... ...por el surtido del tipo de tiendas que hay, por los productos que ofrecemos... ...el servicio que damos y los precios, que también son muy competitivos... ...con respecto al resto, incluso de... ...no solamente de la provincia, sino incluso de... ...bueno, y por supuesto con el resto de España... ...que en la zona norte los precios son más elevados... ...y el cliente de aquí nos lo dice, ¿no? Y dice, uy, me lo llevo. O me lo manda a mi casa. Lo nota. O sea, que podemos decir, Neda, que el balance es súper positivo. El balance es de un notable alto, sí. ¿Hemos terminado con el verano? Hemos terminado con el verano. Hemos terminado con el verano. Nos centramos ahora en algo importantísimo... ...que estamos disfrutando en estos momentos... ...como es la programación en torno a nuestras fiestas de la Vendimia... ...este año 2019, que ocupa muchos lugares... ...muchas ubicaciones de la ciudad... ...pero que el centro es una de las más importantes. Sí, a ver, en definitiva ten en cuenta que... ...el corazón que hace la tira a una ciudad siempre es el centro... ...porque es no solamente donde esté administrativamente... ...la figura más importante, como es un ayuntamiento... ...sino es que es donde está todo su patrimonio cultural, histórico... ...que es lo que hace al final esta ciudad diferente a otras... ...porque si todos tuviéramos barrio dormitorio... ...pues seríamos igual que cualquier otra ciudad... ...que tiene un barrio dormitorio, ¿no? Pero esta plaza, por ejemplo, es la que hace a Jerez... ...única y diferente a cualquier otra localidad de la provincia... ...o de Andalucía. ...entonces ese es el valor diferenciador que hay que poner en... ...en valor, valga la redundancia... ...y ya a partir de ahí ya se va enriqueciendo todo, ¿no? Y la mayor diversidad de oferta comercial y de hostelería... ...la tenemos en el centro de la ciudad. ¿Qué nos hace el tema de la fiesta de la vendimia y qué nos beneficia? Pues nos beneficia que seguimos diversificando la oferta a lo largo del año... ...y rompiendo la estacionalidad, es decir, lo que vamos teniendo también... ...vamos viendo es que la afluencia de visitantes y de turistas... ...no solamente es en Navidades por la Zambomba... ...no solamente es en Febrero por el Festival de Jerez... ...no es solamente en verano porque estemos en época vacacional... ...y todo el mundo tenga más tiempo libre... ...sino que también vienen más en otras épocas del año... ...y eso es lo que se ha ido consiguiendo también... ...con que los eventos en la ciudad sean... ...prácticamente todos los meses haya algo, ¿no? Eso probablemente es positivo, no solamente para el sector turístico... ...sino también para el sector comercial. Entonces a nosotros en septiembre se nos unen varias cosas... ...estamos con la vuelta al cole... ...en el centro hay una diversidad de tiendas increíbles... ...donde puedes encontrar de todo, desde el lazo para el pelo... ...hasta lógicamente el libro, el material y la... ...el uniforme, el cole... ...y todo lo que quieras... ...estamos con la renovación del armario... ...porque ya llega la nueva temporada de otoño-invierno... ...y en tema textil... ...pues seguimos teniendo no solamente grandes marcas... ...sino muchas marcas pequeñas nuestras de aquí de Jerez... ...que te están ofreciendo productos de... ...de una calidad estupenda y a unos precios buenísimos... ...con lo cual te puedes vestir también casi de cualquier estilo... ...desde el estilo más informal al estilo más clásico... ...como bien sabes... ...y estamos ya preparando pues... ...todo lo previo a Navidad ¿no?... ...y a la gran... ...a la gran época de digamos de ventas de Navidad... ...pero esto es un no parar... ...con lo cual... ...y por eso yo siempre... ...os felicito a vosotros... ...desde lo que es la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez... ...acoge NELA... ...porque... ...como comerciantes del centro... ...no sólo... ...os ceñís a hacer un gran trabajo para con vuestro comercio... ...de uno de vosotros... ...sino... ...que pensáis un poco más allá... ...o sea... ...y pensáis... ...que yo creo que ahí es donde está lo importante... ...pensáis como una cadena... ...ojo... ...que todos... ...absolutamente todos los eslabones... ...que sois los comerciantes... ...sois importantes... ...esa cadena no se puede romper... ...efectivamente... ...verá estamos hablando de una zona... ...que tiene una... ...una delimitación más o menos geográfica... ...o física... ...por las gran... ...por las circunvalaciones que digamos que nos rodean... ...estamos... ...eh... ...pensando lógicamente en una zona... ...donde todos sumamos... ...es decir... ...que tan importante es que haya una zapatería... ...una camisería... ...una alpargatería... ...una librería... ...una papelería... ...una juguetería... ...¿vale?... ...que esa es lo que nos enriquece también... ...esa diversidad... ...el mercado de abasto por supuesto... ...como... ...como básico en el tema de alimentación... ...eh... ...y todas las alimentaciones que hay alrededor también... ...y... ...y... ...y que todos seamos conscientes de que... ...de que es importante que el local de al lado esté abierto... ...¿vale?... ...una peluquería... ...que todos vamos sumando... ...y todos somos uno... ...luego estaremos asociados... ...no estaremos asociados... ...pero tenemos que hacer ver que como núcleo... ...de zona comercial... ...somos el de mayor extensión... ...el de mayor diversidad... ...no solamente de la ciudad... ...sino incluso de la provincia de Cádiz... ...ten en cuenta que somos la ciudad... ...es verdad que tenemos el Handicap... ...que siempre dice la gente del aparcamiento... ...bueno pues muchísimos de nosotros tenemos tickets... ...que le regalamos a nuestro cliente... ...para que el aparcamiento tenga coste cero... ...ah perfecto... ...eso lo pueden ver los clientes en los escaparates... ...o en la entrada de las tiendas... ...que le indican... ...parking gratuito... ...tenemos convenios con... ...con dos... ...bueno tres parking de la zona... ...con lo cual se le puede dar esa gratuidad... ...en verano hemos disfrutado por las tardes de... ...de hora gratis... ...es decir que no había que pagar hora... ...y siempre intentamos compensar al cliente... ...tenemos el servicio a domicilio... ...intentamos compensar al cliente... ...para que ese posible Handicap... ...que dice que tiene para no venir... ...o para que le cuesta un poco más trabajo... ...se lo podemos solucionar... ...en definitiva anhela muchísimas facilidades... ...para que los vecinos de Jerez... ...se acerquen al centro a hacer sus compras... ...y el que no... ...es porque realmente no quiera... ...porque alternativas tiene... ...o sea, posibilidades como yo decía... ...alternativas... ...dais desde la asociación de comerciantes... ...del centro de Jerez acoge... ...para que los clientes... ...los vecinos de la ciudad... ...oye, es que yo siempre doy lo mismo... ...y además, me encanta... ...ir a los centros comerciales... ...me parece muy bien y respetable... ...pero es que... ...el gusto que da... ...da venir y pasear por el centro de Jerez... ...eso no lo pueden disfrutar de otra forma... ...no, no, es que yo digo... ...pasear, ver este tipo luego de monumentos... ...este tipo de... ...de edificios... ...bueno, pues el centro histórico que tenemos también... ...respirar aire puro... ...que esté un poco más frío... ...un poco más calor, lo que sea... ...pero es... ...es vida... ...es... ...y natural... ...eh, vida y natural... ...no... ...no te implica nada... ...luego ya te digo... ...si no puedes cargar con las compras... ...te las llevamos a tu casa... ...eh, que en un momento dado no puedes venir... ...contactas con nosotros por WhatsApp... ...por el Messenger de Facebook... ...por el propio Facebook... ...por llamas por teléfono... ...se te acerca lo que necesites... ...es el aparcamiento... ...tienen tickets... ...a través de los comerciantes... ...y las compras, sí... ...yo creo que, bueno... ...como yo decía... ...hay que venir al centro... ...hablando... ...se entiende la gente... ...eso siempre lo decimos... ...y la mayoría de nosotros... ...y creo que cada vez estamos más concienciados... ...el comerciante del centro... ...que damos una cantidad de servicios... ...y de facilidades... ...que difícilmente puedes encontrar en otro sitio... ...además, Nela... ...de todo esto... ...se me consta que sois una asociación... ...que escucháis al cliente... ...quiero decir... ...si hay... ...alguna cuestión... ...en la que vosotros... ...como comerciantes y como asociación... ...no hayáis caído... ...y cualquier cliente dice... ...oye... ...que necesitamos esto... ...o... ...para sumar... ...proponemos... ...aquello... ...al menos lo estudiáis... ...siempre estamos abiertos... ...a considerar cualquier propuesta... ...claro, que el cliente tenga voz y voto... ...claro, distinto es... ...perdona... ...que haya... ...que nos encontramos con... ...cosas que se escapan a nuestras posibilidades... ...por ejemplo... ...no todos los parking de la zona... ...quieren firmar convenios... ...con los comerciantes... ...para poder por ejemplo... ...dar... ...un ticket de descuento... ...que ojo... ...no es que el parking regale el ticket... ...nosotros... ...el comerciante paga el ticket... ...lo que pasa que... ...los convenios... ...se trata de que... ...el coste de ese ticket sea diferente... ...pero no todos los parking... ...quieren ese tipo de convenios... ...entonces a lo mejor ahí dice el cliente... ...oye, ¿por qué no regaláis tickets de tal parking?... ...bueno, porque ese parking no quiere... ...no es porque nosotros no quedamos... ...pero Feronera la cuestión es que se le explica... ...y tan contento... ...no pasa absolutamente nada... ...que decir que... ...porque ese cliente no quiere... ...o porque tal tienda no... ...hay otro tema que... ...verdad que muchas veces nos dicen... ...el tema de los horarios de las tiendas... ...ahí sí que tengo que también... ...es una labor de informar... ...y de formar a nuestros clientes ¿no?... ...cada tienda es de una persona distinta... ...somos... ...de muchas generaciones diferentes... ...de muchas... ...nuestras circunstancias familiares... ...son también muy diferentes... ...no todo el mundo puede contratar personal... ...no todo el mundo puede tener el mismo horario... ...entonces bueno, pues también hay que respetar esas circunstancias... ...no todo el mundo está situado en la calle larga... ...y por lo tanto el flujo de personas no es el mismo... ...como para decir... ...ves que voy a abrir todos los sábados por la tarde... ...pero es que si estás en una calle y que no pasa nadie... ...pues se te cae el alma a los pies cuando has abierto dos sábados... ...y ya no te ha pasado nadie ¿no?... ...entonces eso también lo tiene que intentar... ...creo que debe entenderlo el cliente... ...y en un momento determinado pues... ...se pueden hasta concertar citas... ...para tiendas... ...no solamente tú puedes concertar una cita... ...para un salón de belleza... ...o para una peluquería... ...o para una tienda de trajes de novia... ...que son las que trabajan más también con cita previa... ...es que tú puedes quedar también con determinado comercio... ...para si interesa y viene bien hacer una cita casi... ...para atenderte en privado... ...o sea... ...¿qué hacéis de los comerciantes de Jerez... ...que al final... ...seamos amigos... ...el cliente y el comerciante... ...la base del comercio está en un intercambio... ...en un intercambio de servicios... ...tú le das un producto... ...en este caso el te remunera... ...porque compra ese producto... ...pero tú al final estás atendiendo una necesidad... ...estás atendiendo un deseo... ...a ese cliente... ...y eso es una relación humana... ...entre dos partes ¿no?... ...y eso se trata de seguir manteniendo esas relaciones... ...que no solamente... ...que podemos atenderte por teléfono... ...que también te podemos atender por ordenador... ...pero que detrás... ...de cada transacción... ...detrás de cada... ...hay una persona... ...hay un servicio que te da a una persona... ...lo importante de todo esto... ...es lo que hemos hablado a través de esta charla... ...con Nela García... ...que es la presidenta... ...de... ...acoger la Asociación de Comercientes del Centro de Jerez... ...es que este año... ...esta época estival, este verano... ...hacemos un balance positivo... ...en cuanto en tanto hablemos de asistencia de público... ...en general al Centro de Jerez... ...para realizar sus compras... ...y también... ...de hecho estamos viviendo intensamente... ...en las fiestas de la pandemia... ...que de momento... ...de momento todavía queda... ...podemos hacer balance positivo. Sí, desde las tiendas también somos prescriptores... ...a la hora de... ...cuando el cliente de fuera por ejemplo... ...viene, te compra algo y te pregunta... ...oye, ¿dónde vais vosotros a comer? ¿dónde vais vosotros a tomar algo? ...porque sobre todo el turista nacional... ...se fía mucho de lo que le diga un autóctono... ...una persona de aquí, ¿no?... ...intenta evitar un poco el establecimiento turístico por excelencia... ...entonces nosotros tenemos nuestros mapas turísticos... ...y quedamos también en nuestras tiendas... ...y o nos piden recomendación para ir a una bodega en concreto... ...o para tal... ...entonces somos también informadores... ...y prescriptores a la hora de decir... ...vete a tal sitio, vete a tal otro... ...o le damos varias opciones... ...y eso también está muy valorado... ...luego... ...estamos ya inmersos en las fiestas del patrón... ...que son en octubre... ...que es que después de la vendimia viene el patrón... ...vale, pues te digo una cosa... ...y ahí estamos ya trabajando... ...en el día del centro comercial abierto... ...en el día del comercio... ...que ya te contaré... ...que ya te contaré... ...claro, como todavía queda para octubre... ...cuando se vaya acercando la fecha... ...que ya te contaré... ...estaremos inmersos ya en el programa de Robert... ...con lo cual te vienes de nuevo... ...y hablamos de esos acontecimientos importantes... ...que quedan por vivir intensamente... ...aquí en el centro de Jerez... ...Nela García, presidenta de ACOGE... ...la Asociación de Comerciantes del centro de Jerez... ...muchísimas gracias... ...a vosotras siempre... ...por venir al programa... ...oye, disfrutar del centro... ...que somos una ciudad... ...que tenemos un centro inmejorable... ...y que incluso muchos vecinos de aquí de Jerez de la Frontera... ...lo desconocen... ...gracias... ...gracias a vos... ...tú has dicho que tenemos que ser también... ...de información a la hora de recomendar... ...la visita a cualquier bodega... ...¿te vienes conmigo a Lustau? Venga. Venga, pues nos vamos Nela y yo... ...a visitar la... ...la bodega Lustau... ...de la mano siempre de nuestro compañero Marcos Perla. Este es nuestro último encuentro... ...en esta bodega jerezana... ...bodega Lustau... ...con Isabel Ortegón... ...que amablemente recibe... ...la visita de Onda Jerez Radio Televisión... ...estamos en la sacristía, ¿verdad Isabel? Exactamente, estamos en la sacristía... ...el centro de la bodega, como se le suele llamar... ...es el lugar donde se envejecen los vinos... ...pues más particulares, los vinos más viejos... ...los vinos que se llaman bajo llave... ...por eso la sacristía. O sea que no tiene nada que ver... ...porque hay quien puede pensar, Isabel... ...que esto de la sacristía... ...es porque aquí se le daba la bendición a los vinos... ...o algo parecido, nada que ver. Nada que ver, eso más bien viene por la idea de... ...como les digo, guardar las joyas... ...las verdaderos vinos que el bodeguero... ...guardaba bajo llave para que nadie tocase. Eso es como decían nuestros mayores... ...ojo, esto es algo sagrado, ni tocar. Efectivamente, efectivamente. Y de ahí viene la idea de la sacristía. Nosotros guardamos dentro de nuestra sacristía... ...sin que esté bajo llave, sino abierta al público... ...los Bors, que son estos vinos de más de 30 años... ...en todas las variedades, palocortado, amontillado y oloroso... ...y también guardamos uno de nuestros vinos... ...envejecemos de los vinos más representativos... ...el Buque Insignia de Lustau, que es el cream Isindia Solera... ...es un tipo cream, o como llamamos en nuestra zona, cream... ...que es esa mezcla entre oloroso y Pedro Jiménez. Mezcla de dulce también, ¿no? Es un vino dulce, oloroso, que se hace dulce... ...porque se le añade vino Pedro Jiménez. Es tan particular y tan especial porque nuestro Isindia... ...una vez que se ha hecho la mezcla, teniendo en cuenta... ...que tienes que mezclar, volvemos a envejecer esa mezcla... ...para ganar en calidad el vino y lo hacemos precisamente... ...en este casco de bodega, en la sacristía... ...lo tenemos aquí a este lado, lo dejamos al menos unos tres años más... ...para que los vinos casen y sea un vino de mayor calidad. O sea que si, por ejemplo, quienes estén viendo... ...este reportaje que hoy estamos haciendo en Onda Jerez... ...con motivo de las fiestas de la Vendimia... ...y quiere hacerse con un Lustau bueno, esta es una recomendación. En Tipo Crea, Lustau, todo lo que tiene es bueno... ...como les digo, ha sido la bodega más premiada durante muchos años... ...nuestro enólogo ha sido por tercera vez también... ...premiado como el mejor enólogo y como les digo... ...eso es debido a que ya la bodega en sí ha tenido muchísimos premios... ...y son vinos de calidad. En Tipo Crea, en el Isindia es probablemente... ...de los mejores vinos que hay de ese tipo, sí. ¿Qué se hace aquí en estas instalaciones? Aparte de, estamos viendo cientos y cientos de botas... ...estamos oyendo también ruido, hay trabajadores personales... ...de la bodega de producción, pero ¿qué se hace a partir de las visitas... ...y demás, qué se hace aquí? Nosotros aquí hacemos el envejecimiento en la zona de producción... ...donde los vinos se hacen y una vez que están acabados para embotellar... ...se mandan al puerto a Caballero. El Lustau pertenece a la familia Caballero desde 1990... ...Caballero lo compra, Caballero está afincado en el puerto de Santa María... ...y es allí donde tiene su base de embotellado... ...se transportan los vinos y allí se termina en lo que es el embotellado... ...pero los vinos envejecen aquí en estos cascos... ...aún así, Lustau tiene las tres denominaciones de origen... ...Manzanilla en Sanlúcar, tenemos un casco de bodega... ...donde envejecemos la Manzanilla, Manzanilla Papirusa... ...el Puerto Fino, que es ese fino que envejece en bodegas Caballero... ...en el puerto de Santa María... ...y ya después el fino de aquí de Jerez, que tenemos dos... ...hemos visto la INA y tenemos Jarana, Fino Jarana. Estamos hablando, por lo tanto, de una bodega de capital netamente español. Efectivamente, Caballero es no solo español, sino local... ...de la zona del puerto de Santa María, como les digo. Qué bueno, eso es bueno, tampoco... ...eso es un dato también a tener muy en cuenta. Estoy viendo algunas botas que tienen el escudo de un determinado... ...por ejemplo, he visto el escudo de los Estados Unidos... ...la Unión Europea, la bandera de la Unión Europea. Claro, esto es un poco representativo... ...lo que venimos a decir es que somos vinos que se exportan por todo el mundo... ...hay, como les digo, más de 45 países a los que exportamos... ...casi todos los países del mundo tenemos un producto de Lustown... ...y es una representación de eso. Bueno, pues no vamos a robarte más tiempo porque Isabel tiene otro cometido... ...aparte de hoy, haber atendido amablemente a Onda Jerez Radio Televisión... ...pues ahora va a hacer lo propio, a encontrarte con un grupo de personas... ...que ya previamente se ha seleccionado... ...personas que vendrán de distintos puntos de España y de fuera de España. Claro, ahora concretamente la visita que me toca es la de español... ...de la once y media, a la once y media hacemos todos los días una visita en español... ...y la reserva la hacen a través de la web. Pues perfecto, no sé si quieres decirle algo a Jerez... ...yo sé que eres una enamorada de nuestros vinos, obviamente... ...como no puede ser de otra forma, ha sido un placer tenerte... ...porque nos pone el trabajo muy fácil... ...y evidentemente, como siempre digo Isabel, necesitaríamos mínimo una hora... ...para dar a conocer a Jerez, pues las maravillas que se encuentran... ...en estos rincones de cada casco de bodega. Efectivamente, les invito a que vengan, que hagan su reserva... ...y que disfruten de esta maravilla que tenemos, que es nuestra... ...y que debemos promocionar, llevar y sentirnos súper orgullosísimos... ...porque es nuestro. Pues nos hemos movido en dos lugares, casi yo diría... ...aunciendo de la ciudad, dos lugares distintos... ...o dos barrios distintos, el de la Arbarizuela por ejemplo... ...en la calle Arcos y en el barrio de la barria de España... ...qué cosas tiene esto. Exactamente, como les digo, la amplitud de las bodegas... ...que abarcan pues eso, casi toda una manzana, claro. Ojalá esto se siga conservando, este patrimonio... ...porque es uno de los grandes tesoros que tiene Jerez... ...y vivimos, insisto, yo el primero, a espaldas de ello. Efectivamente, como les digo, disfrutar de nuestras bodegas... ...de nuestras bodegas, vení a visitarnos... ...que son verdaderas joyas en el mundo... ...no hay un vino que se haga igual que nuestro vino de Jerez en todo el mundo. Pues enhorabuena al Grupo Caballero por mantener este riquísimo patrimonio... ...gracias y... ...amigo y compañero Robert, vamos a seguir visitando más bodegas. Pues por luego regresamos, aquí continuamos en directo... ...en este programa especial Fiestas de la Vendimia... ...que nos va a llevar hasta el próximo día 15... ...aquí en pleno centro de Jerez y como pueden comprobar... ...en esta imagen que estamos mostrando... ...en estos momentos estamos en la Plaza de la Asunción... ...y ahí vemos a un grupo de turistas, de visitantes... ...bueno, que están disfrutando muchísimo precisamente... ...con esta ubicación, con la Plaza de la Asunción... ...y vemos a la persona que les guía... ...dando explicaciones que a mí... ...yo porque estoy sentado aquí en este plato improvisado... ...pero me encantaría acercarme... ...a ver qué tipo de explicación... ...está dando a estos visitantes a la ciudad. Bien, vamos a tener la oportunidad de hablar... ...durante los siguientes minutos con una persona... ...que es muy conocida aquí en Jerez de la Frontera... ...como poeta, también como directora... ...de la Fundación Caballero Bonal... ...pero que hoy viene a hablarnos al programa un poco... ...de su relación o de su relación familiar... ...para con las bodegas de la ciudad... ...con la vendimia, con las viñas... ...y sobre todo, para con estas fiestas... ...las fiestas de la vendimia... ...Pepa Parra... ...Pepa, buenos días... ...muy buenas... ...¿cómo está?... ...buenas tardes... ...buenas... ...o buenos... ...y calurosos días, ¿no?... ...sí, es verdad... ...sí, que hoy se nota más el calor que ayer... ...hoy se nota, hoy se nota... ...eh, Pepa, a través de... ...eh, esta relación... ...que tú has tenido durante toda tu vida... ...eh, para con tu familia... ...con lo que son las bodegas, las viñas... ...eh, los viñedos, los vinos... ...aquí en Jerez de la Frontera... ...por tal motivo... ...ha visto a la luz... ...tu última publicación... ...que es esta que tiene en tus manos... ...y ya por nombre... ...Tierra Albariza, ¿no?... ...Tierra Albariza, más de Jerez... ...más de Jerez imposible... ...no podía ser... ...exactamente... ...pues sí, esto es una deuda... ...una deuda de amor... ...que yo tenía con mi ciudad... ...con los campos, con las viñas... ...con las bodegas, con las familias... ...porque mi familia siempre ha trabajado... ...han sido trabajadores... ...trabajadores de a pie, vamos... ...de las bodegas... ...sobre todo de la bodega Domés... ...que hoy es bodega fundador... ...como un ochenta y tanto por ciento... ...de los vecinos de la ciudad... ...de aquella época, claro... ...es que, en aquella época... ...pues todo el mundo trabajaba en bodegas... ...mi abuela fue portera... ...de la bodega del Castillo... ...que está en Puerta de Rota... ...fíjate... ...eh, me encanta esa presión de portera... ...que hoy día no existe... ...ya no existe... ...no existe, pero... ...portera y además... ...en femenino... ...en femenino, y tanto es así... ...que mi abuela se llamaba Pepa, como yo... ...yo eres de su nombre... ...se llamaba Pepa Rubiales... ...pero todo el mundo la conocía... ...como Pepa la del Castillo... ...la del Castillo... ...porque vivía en esa torrecita... ...que está en Puerta de Rota... ...que forma parte de la bodega del Castillo... ...pues ahí vivía mi abuela... ...con mi padre, con mis tíos... ...con una caterva de niños pequeños... ...porque era una familia muy numerosa... ...y ella fue la portera durante varios años... ...con lo cual la relación desde... ...era un poco mitológica, ¿no?... ...porque yo no lo conocí... ...pero siempre hablaban de la época... ...en la que vivían en el Castillo... ...y a partir de ahí... ...pues mi padre trabajó en la misma bodega... ...como control de calidad... ...mi tío Juan también trabajaba... ...en control de calidad... ...mi tío Miguel era electricista... ...antes mi abuelo... ...materno fue arrumbador... ...roa la bota, que es un oficio tan bonito... ...madre mía... ...roa la bota... ...con su faja y su camisa blanca... ...esa típica imagen... ...y para mí es un... ...es un recuerdo y una mitología... ...porque siempre he escuchado hablar de ese tiempo... ...en el que... ...estaban en la bodega de San Blas... ...en la zona aquella de San Mateo... ...donde trabajaban... ...y he paseado mucho por esa bodega... ...es que parece que no, Pepa... ...pero si nos ponemos a pensar... ...sobre las personas... ...que nos hemos criado entre... ...bodegas... ...porque yo soy otra de esas personas... ...yo me he criado en la Cayulis Pérez... ...y yo he vivido... ...o sea, yo... ...el patio de mi casa... ...estaba rodeado por bodegas... ...por bodegas... ...allí en Cayulis Pérez... ...las vivencias... ...que nosotros... ...hemos tenido... ...son difíciles de olvidar... ...son difíciles de olvidar... ...porque incluso los aromas... ...los olores... ...es que yo... ...bajar al patio de mi casa... ...recuerdo perfectamente el aroma... ...que daba o desprendía en esas bodegas... ...a mí no se me olvida... ...no se me olvida... ...pero es fácil que las nuevas generaciones... ...eso no... ...empiecen a olvidarlo porque no les suena... ...no le suena y no lo han vivido tampoco... ...claro, entonces hay que... ...renovar ese recuerdo quizá, ¿no?... ...por eso yo quería escribir... ...todo aquello... ...lasmar, todo ese recuerdo... ...lasmar todo aquello... ...y poder compartirlo por ejemplo... ...cuando luego le leo estos poemas... ...o los leen ellos mis sobrinos, ¿no?... ...ah, pues cómo era esto... ...como la bodega del anís... ...la bodega del coñac... ...la bodega del vinagre... ...del vinagre... ...el olor de la bodega del vinagre... ...el momento de la vendimia... ...como estamos ahora... ...el momento en el que las viñas ya están secas... ...y tú paseas por el campo... ...de aquellos... ...aquellos líneos, ¿no?... ...y es que además... ...todos esos momentos... ...tienen olores... ...tienen olores... ...tienen olores... ...y el olor es el recuerdo... ...es el recuerdo, exactamente... ...oye, y tú como has dicho... ...tus sobrinos por ejemplo... ...¿se interesan por este tema?... ...¿te preguntan?... ...sí, preguntan mucho... ...preguntan sobre todo por la vida de esos... ...de los abuelos y de... ...dónde vivían, dónde estaban... ...qué era lo que hacían... ...a qué se dedicaban... ...y como yo soy una persona muy memoriosa... ...en ese sentido... ...me acuerdo muy bien de las cosas... ...que he vivido de pequeña... ...pues... ...guardo, atesoro esa memoria... ...para contárselas a ellos, ¿no?... ...cuando iba... ...por ejemplo al Majuelo... ...tenido también... ...la vendimia en el Majuelo... ...era una... ...una fiesta... ...una fiesta en el sentido de que... ...yo era pequeña, ¿no?... ...entonces cuando iba no iba a vendimiar... ...iba a mirar y aquello... ...aquello... ...aquel movimiento, ¿no?... ...el movimiento de los camiones... ...la gente con las canastas... ...los pañuelos en la cabeza... ...luego un poquito más adelante... ...cuando ya iban los más mayorcitos... ...a pedir vendimia... ...que eso ya no se lleva... ...pero en aquel momento... ...cuando éramos 16, 17 años... ...iban los más jóvenes a pedir vendimia... ...claro, es que yo me acuerdo perfectamente... ...a hacer vendimia... ...claro... ...a buscar trabajo... ...a buscar trabajo... ...con las vendimia... ...y hablaban con... ...con los capataces... ...exactamente... ...y incluso con los responsables de los líneos... ...sí, sí, veía el majuelo con mi hermano... ...porque mi hermano para empezar el curso siguiente... ...pues necesitaba una bicicleta o una moto... ...y con el dinerito que ganaba a los 15 días de la vendimia... ...pues se podía comprar una bicicleta... ...claro... ...es que yo recuerdo perfectamente... ...y he tenido mucha evidencia también... ...en la viña de las Conchas... ...en las Conchas, por ejemplo... ...es que hay... ...bueno, Mar... ...bueno, yo tengo unos recuerdos... ...fantásticos... ...hay cosas preciosas de eso... ...eh... ...Pepa, ¿y todos estos recuerdos... ...todos estos sentimientos... ...todos esos olores... ...lo has querido recoger en esa publicación? ...en este libro... ...en la Tierra Alvariza... ...es un libro de poesía... ...porque ya sabes que es lo mío... ...con tres partes... ...una primera sobre las viñas... ...se llama... ...el misterio... ...el misterio de la tierra... ...y habla de... ...sobre todo de las viñas que yo conozco... ...y de los momentos estacionales... ...como la viña va cambiando... ...cuando está seca, cuando está verde... ...cuando está llena de frutos... ...cuando llueve... ...cuando hace frío en la viña... ...ese tipo de recuerdos... ...después están los misterios de la sombra... ...que son las bodegas... ...bodega de la luz... ...la bodega de la nila... ...bodega San Blas, Rincón Malillo... ...y la última... ...el misterio de la luz... ...que habla ya del vino... ...en sí... ...del vino en sí... ...del caldo... ...de la tija de la uva... ...hasta... ...del nacimiento del nuevo mosto... ...el nuevo mosto... ...y el vino, la feria... ...la alegría, la amistad... ...todo lo que conlleva... ...el mundo del vino detrás... ...pues mira... ...no me puedo creer lo que estoy viendo... ...en serio... ...eh... ...yo sé lo que están viendo... ...eh... ...nos tenemos que despedir Pepa... ...sí, yo sé lo que están viendo... ...eh... ...pero esto me parece muy fuerte... ...porque ¿cómo... ...cómo me hacéis visto de verdad... ...no me lo veo... ...no me lo veo... ...de verdad... ...me están cantando el cumpleaños por aquí... ...y yo también... ...ay muchas gracias... ...que voy a adorar... ...te deseamos... ...ay qué bonito de verdad... ...cumpleaños... ...cumpleaños feliz... ...muchas gracias... ...como el vino cada vez... ...cada año... ...muy buen piro Pepa... ...muy buen vino de Jerez... ...qué sorpresón... ...eh me habéis dado... ...esto por decir que es mi típica... ...a mí no me gusta celebrar el cumpleaños... ...pero si viene por parte de mi equipo... ...por parte de Pepa... ...lo he gozado... ...muchas gracias de corazón a todo el equipo... ...eh... ...Pepa... ...abá nos tenemos que despedir ¿no?... ...que ya nos vamos... ...no hay tiempo para más... ...corriendo... ...Pepa muchas gracias... ...a ti... ...oye te tienes que venir ya cuando... ...otro día... ...durante la fiesta si quieres... ...a leernos algo... ...a leernos algo... ...y si no ya te cito para el programa de Robert... ...y hablamos del nuevo curso... ...en la Fundación Caballero Bonal... ...por supuesto... ...te quiero mucho Pepa... ...yo a ti... ...gracias por venir, muchas gracias... ...eh... ...no hay tiempo para más... ...no tenemos que despedirles... ...en plazo para mañana... ...ya saben que a partir de las 11... ...tienen una nueva cita... ...con este programa especial... ...en torno a las fiestas de la Vendimia... ...este año 2019... ...que estamos haciendo en directo... ...en pleno centro de Jerez... ...aquí en la Plaza de Asunción... ...y ahora con su permiso... ...voy a degustar... ...esta maravillosa tarta... ...tarta de cumpleaños... ...que me han traído... ...impromisada... ...mis compañeros... ...nuestros compañeros del equipo... ...de este programa... ...y del equipo de Robert... ...que son los mismos... ...eh... ...muchísimas gracias... ...y mañana nos vemos... ...sean felices... ...música... 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 ...